Señor, un abreboca nada más, porque tengo un par de noticias que darles. Fuerzo un abreboca para que vean a Daniela Tapia con nosotros ya en el sofá que da tortículo. Y dice, ¡ahí está! Dani, bienvenida. Muchas gracias. ¡Wow! Una estrellona, señores, una superestrella. Pues claro que lo eres. En Colombia está triunfando ahora con su Betty en Nueva York. En México ha trabajado, ha trabajado al lado de Edith González también. Sí, pero eso fue en Colombia. ¿En Colombia trabajaste? En Edith trabajé en Colombia. ¿Y con qué otro? ¿Trabajaste al lado de Amparo Grisales? Sí, también. ¡Wow! Esa tremenda actriz esa. Sí, una trayectoria muy importante en Colombia. Y casualmente el primer protagónico que yo hice fue con ella. Es decir, ella era la protagonista de la historia mayor, digamos, y yo era su nuera. Y fue bastante fuerte, digamos, porque ya hay estrellas o divas que ya tienen como sus costumbres, sus maneras. No es fácil lidiar con eso, ¿verdad? Y es difícil no darle, sabes, chicharrón con la luz y respetarle su cámara. Sí, tú a veces, tú eres pícara para tumbarle un poco... Bueno, con los años lo he aprendido, pero en ese momento yo no la entendía y lloraba y sufría, porque ella de verdad, ella es fuerte y tiene su asistente todo el tiempo. Así, sus asistentes son de los últimos. Esa fue una experiencia que... ¿Y tenías muchas escenas con ella, con Grisaldas? Todas, porque ella era mi suegra y al hijo de ella y a mi esposo los secuestraban. Y entonces eran viendo de qué manera íbamos a salvarlo. La novela se llamaba Madre Luna. Y sí tenía muchas, no todas, pero sí tenía muchas escenas con ella. ¿Y te daba consejos así como...? No, no, jamás. ¿Consejos nunca? ¿Consejos nunca? ¿No, no, como profesora? No, órdenes. Órdenes, sí. Y se metía con tu acento también en aquel momento que quizá todavía... No es como el de ahora, el de ahora es súper neutral. El de ahora no se sabe de dónde eres. Bueno, realmente yo, antes de empezar esa novela, yo tuve un coach mexicano y yo empecé a hablar mexicano desde ese momento. ¡Wow! Escuchenla, señores. ¿Sí? Sí, me tocaba. ¿Y no se te sale el cubano nunca? Yo acabo de hacer una novela en Cuba y normalmente si estoy escuchando cubano, si hago un personaje cubano... Perdón, hice una novela de cubana en Colombia. Y si me lo... digamos como que lo digo y voy a actuar, sí me sale. Pero en mi día a día hablo más así, como estoy hablando ahora. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuidando...? Es una cosa muy rara. No, porque yo en mi casa, con mi abuela, con mi hermano, yo hablo así, ¿me entiendes? ¿Cuándo dices corbata, cómo dices? Corbata. ¡Ay, qué rico! Hay palabras que sí se me salen más. ¡Qué rico! Qué bueno son las que no suene esa R intermedia. Porque ya cuando tú ves un cubano que te dice corbata, es porque hizo una pausa, metió una coma. O es camagüeyano. Sí, a veces, claro. Porque los de camagüey hablan muy... se les entiende todas las letras. Pero tú eres habanera. Sí. Ah, tú no. No es mi caso. Tú tienes que ir dos veces a la escuela esa. Igual que yo a mí, los habaneros se nos sale. Hablamos, tenemos muchas disnalias. Y sustituimos R por L a veces. Es fuerte. Bueno, señores, en minutos voy a estar hablando con Daniela Tapia. Esta es la hija de un actor muy querido por los cubanos. Hizo mucha televisión, hizo teatro, un galanazo impresionante. Ahí está su papá, Ernesto Tapia. Hizo cine también. Es verdad que sí. Fueron varios años en los 80 que era el novio de todas las mujeres. Impresionante. Sí, 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 sí. En los 80, ¿no? En los 90. No, 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 no. Los 90, los 90. Él empezó, claro, con una película. Papeles secundarios. Papeles secundarios. Y de ahí entonces, en los 90, hasta el 95, en pleno periodo especial, Tapia era el macho de Cuba. Indiscutiblemente. A nivel de coco de las mujeres, ¿no me entiendes? Ernesto, tienes que decirle a mi papá que vea esto, porque vea todo lo bien que está hablando. Por supuesto, sí. Oye, pero no estoy hablando mentiras. No, 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 digo que como no sabía, no le dije a mi papá para que esté viendo la entrevista en este momento. Ah, no, pero tú sabes que donde... Que el estico le diga. Ahora debe estar seguramente con un... Que eso que se compró, mira, en la finca. Es un... Algo, un telescopio. Mirando, mirando los osos. Un telescopio, no. Ah, por ahí no hay osos. Yo creo que... Bueno, señores, voy con esta noticia. Mira, esta noticia se las trae realmente. Son noticias que nos llegan aquí y a lo mejor te pido algún tipo de opinión, querida Dani. Vamos a medirle el aceite a la noticia. Extra, extra. Midiéndole el aceite a la noticia. Señores, esta información, miren el titular. Dos de las más grandes actrices porno de este momento ahora. Se disputan el protagónico de una película que se va a hacer en Cuba, 3X, Viril Latin Revolution, se llama la película. En español es la revolución viril latina, protagonizada por Edmundo García. Mia Khalifa, ahí está ella, y Abba Taylor fueron las preferidas del periodista, ahora porno estar. Edmundo desechó a la porno estar Angelina Castro, que ustedes saben que ha estado con nosotros aquí todos, por el apellido. Dijo Edmundo que era una ofensa al comandante en jefe utilizar ese apellido en la cinta. La historia de esta película, que se llama Viril Latin Revolution, señores, es la historia de un cubano que es obrero de la construcción y lleva años trabajando, dando pico y pala en un edificio que están haciendo ahí, no sé en qué lugares de la van ahí. Ahí lleva años haciéndolo. Al llegar a su casa, encuentra a su mujer, la actriz Mia Khalifa, que es la flaca del lado acá, pero que tiene grandes cenaidas. Mia Khalifa con la vecina, que es Abba Taylor, están desnudas en la cama. Y Edmundo pregunta, cuando llegue el actor, pregunta y dice, ¿y esto qué es? Su esposa, que está ahí, le dice, papi, ella me dio un paquete de picadillo y a cambio me pidió que me acostara con ella. El personaje del Mundo dice, vaya, dijo el personaje del Mundo, wow, no, dijo, wow, baby, qué cosa más rica, haciendo referencia a los senos de la vecina. Todo esto viene, está muy relacionado con el famoso video que agarraron al Mundo García, el periodista, y salió publicado en el show de Otahola, donde parece que estaba él en una conversación con alguien en las redes sociales, y esa muchacha le enseñó la cenaida, y él dijo, y todo estaba, quedó captado en cámara, wow, qué rica tú estás, baby, algo de eso. Entonces parece que ha salido esto de la película y todo, que no sé si será cierto o no, pero es una notición, y ahí tiene que estar en este programa. La otra información, no le voy a preguntar nada a Daniela Tapia, porque me da pena eso. Bueno, la otra información es, un grupo de hackers llamados La Alianza, escuchen esto, lograron ayer burlar la seguridad del portal digital del periódico Gratma. Vean esta imagen de una persona que graba en su teléfono, mientras veía en su computadora el hackeo al Gratma digital. Señores, pero el tema que hay es que es muy sencillo. Eso duró muy poco, porque se dieron cuenta que, vean lo que grabó este hombre, es increíble, miren esto. Increíble, otra vez, esta gente de La Alianza, hackearon, miren, hackearon el grama en el Día de las Madres. Dice, felicita Canela a las madres en su día, pero las madres cubanas se cagan en la madre. Este es el dictador Díaz Canela, este es grama digital, miren, aquí sube, vean, y baja, y aquí lo dice claramente. Otra vez hackearon los de La Alianza, increíble. Increíble, vamos a confirmar, aquí nosotros a veces, tú sabes cómo son las redes sociales, hay mucho fake news, de todas maneras, pero bueno, todavía no se ha confirmado si esto es real o no. Otras veces La Alianza, estos hackers, han logrado cosas increíbles.